¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya quería sumar a esquivar a sus amigos cuando no le apetecía verlas Hoy lleva un recipiente plástico bastante grande en las manos Me encontré con mis amigas y estuve un rato con ellas ¿Ah sí? Sí Hoy estaba de buen humor, así que me pareció buena idea Llevaba tiempos sin verlas Tengo que inventar un pretexto, pero eso ya me lo esperaba Además, traje tantos de estos que no sé qué hacer Así que se me ocurrió compartirlos con ellas también Natsuki se siente y había le topo el recipiente ¿Hiciste cupcakes? Así es Llevaba tiempos sin hacerlos, así que pensé que ya era hora Pues es marrón, no sé quieres Yui tomó un cupcake y le da vueltas sujetándolos como chocada con los dedos Es marrón, con un glaseado verde oscuro, cuidado sobre el tubleo en forma de flores Y en especie de polvo brillante próximo ¡Qué bonito! Acabo de comer, así que a lo mejor no lo veo acabármelo ¿Son para el club? Sí, supongo La verdad es que no le di muchas vueltas ¿Lo hiciste yo? Ah, lo pensé porque el verde es el color favorito de Mónica, ¿no? Bueno, sí, pero en realidad... Judy me dio un bocado ¿Sabe a té verde? Me encanta el té verde Ah, ¿de verdad? Era una idea al azar que quería probar, así que... No te ríes de mí No, no es eso Es que me dio felicidad Ah, lo siento Normalmente cuando... Da igual Lo que quiero decir es que estoy contento Perdón, volver a ver a cierto antes días Solo quería tener un detallito Y resulta que esto es algo que hago bien Y sé que te gusta Por experiencias antiaves Ah, Judy se sonroja Recordándole a las que hice un montón de los cópics que te van a decir Y adónticamente desde la boca de la llena para volverse de arco de textos Así que se conformó con una idea de serie ¿Cómo empecé a estar interesada por la repostería? Ah, pues no sé La verdad es que siempre me ha gustado Hace unos años leí un manga donde estaban todo el rato horneando Así que me metí de lleno durante un tiempo Horneaba algo casi todos los días Pero yo sabía antes de que me gustaba La repostería es un arte Pero cuando se te da bien También te salen las cosas cada vez más ricas No me veo volcándome en fondo en algo tan artístico Sabiendo que después se lo va a comer alguien Ah, sí, a lo mejor es demasiado práctica para eso Creo que prefiero ser la que se lo come Esa también me encanta Es algo con lo que le voy a hacer feliz a la gente sin condiciones Todo el mundo te lo agradece Y en ese momento le estás dando un poquito de felicidad No sé, me haces sentir valorada Sí, supongo que es eso ¿Entonces arreglaste las cosas con tus amigas? Tampoco es que había nada que arreglar con ellas No estábamos peleando ni nada, ¿no? A lo mejor lo entendí mal Solo nos peleamos y pierdo la calma No hay que armar tanto idioma Solo sirve para impedir un poco las cosas Entonces no van a parar Solo lo hacen de vez en cuando Son así y ya Soy la única a la que le supone es un problema No vale la pena Sobre todo ahora que tengo un sitio donde ir Cuando no quiero estar con ellas Ah, entiendo Yo le apcite el puño agarrando con fuerza el envuelto de vacío del cupcake Me alegro de que la situación se haya resultado Y de que ya no tengas que evitarlas Sí, yo también Y ya no tendré que molestarte más cuando quieras estar a solas Seguro que tienes mucha lectura pendiente Sí Sé que los cupcakes no se practican Te dan en comparación con lo que te has hecho por mí Pero es lo único que se me ocurre Así que puedes comerte los que quieran Así que agarra lo cago y las deja a los pies de Yuri Yuri y la me da pegadamente Luego no llega con la cabeza y se la vuelve Deberías compartirlos con tus otras amigas Pero... ¿Los hice para ti? Ah, esto que le tiembla la voz Ya lo sé Me gustaron mucho Tal como esperabas Lo lograste Pero sé que también quise hacer felices a tus otras amigas Y si esta es la forma que tienes de lograrlo No te quiero quitar esa oportunidad No, eran para hacerte feliz a ti Tú me haces feliz Para ciertas personas valen más que unos cupcakes Por eso quiero pasar tiempo contigo Y ser tus amigas Natsuki empieza a chivar de repente Si llevas las rodillas al pecho Empiezas a chivar con el brazo privado al lado ¿Natsuki? Soy Mala persona Ah Yo hice hortamodea Pese de los nervios No quería decir nada malo Natsuki niega con la cabeza Y se seca los ojos No lo dijiste Es solo que... Natsuki intenta dejar de su chuzar Pero le cuesta articular peladas A veces me odio a mí mismo Y me da la sensación de que está mal Que me digas cosas bonitas Como si no me lo merecieran Lo siento No Yo lo siento más Soy una persona difícil Y no se me ocurre ni una sola cosa de mí Que le pueda gustar a nadie Y me odiaba a mí misma Por molestarte durante el almuerzo Pensé que era mi oportunidad De ser buena persona De ser agradable Y hacer cosas con las que Escribiste en la carta Sabía que si lo intentaba en el club Señor y Mónica Me encorderían y armarían mucho revuelo ¿Sabes? Yo también pienso muchas cosas Negativas sobre mí mismo Nunca me siento buena persona Siempre estoy analizando todo lo que digo Y con la sensación de haber dicho Sin plano humano Paso demasiado tiempo pensando en mí mismo Y siento que todo el mundo debe odiarme también Así que entiendo lo que dices Por la experiencia propia Por eso quería escribir la carta Y expresar mis sentimientos Me dolía ver en alguien más Lo mismo que vi en mí mismo Natsuki se robó los mocos Judy, su bolsa Saco unos pañuelitos y se los da Natsuki Mónica me dijo que quise ser buena persona Para reflexionar sobre cosas así Las ganas de ser mejor Es lo que te convierte en buena persona Así que no te preocupes tanto Además, hay cosas de ti Que le gustan a la gente Así que... ¿Cómo qué? Por ejemplo Lo divertido que es pasar el rato contigo No eres tímida Sabes hacer reír a los demás Te apasionan las cosas Y sabes tomar la iniciativa Que te preocupes mucho por todo el mundo Y un montón de cosas más Al final vas a hacer que me da vergüenza Eres tú la que preguntó ¿Y crees que a mí no me da vergüenza? Natsuki intenta ocultarlo en un sunrise Luego suspira y se le borra de la cara Cada vez que vengo aquí Siempre pienso que es la última vez Pero luego acabo volviendo por algún motivo ¿Tan malo es eso? Es que no sé cómo sentirme Mis amigas ya nos conocemos desde siempre Así que dejarlas tanto tiempo Me hace sentir... No sé ¿Cómo te sientes? Natsuki baja la voz A lo mejor En medio de que se enfaden conmigo ¿De verdad que no sé qué hacer? Hace una pausa Rudy mira lo lejos Siguiendo con los ojos El dibujo de las baldosas del suelo Mientras piensa lo que voy a decir ¿Qué harías en el hipotético caso De que tus amigas Se alegraran por ti En vez de enfadarse? ¿Alegrarse de qué? ¿De que te sientas feliz En tu nuevo club? Pues Esa hipótesis no es justa Natsuki lo dice Muy convencido Siempre me he dicho Que no dependo de la aprobación De los demás Para ser feliz Y sigo pensando lo mismo Pero Dedico tiempo a gente Que me menosprecia Por no hacer lo que les gusta Por eso no sé cómo sentirme Porque se me siento amenazada Por cosas que deberían hacerme feliz Así que de todas formas Parece que tengo que ser un feliz Para estar contenta Qué dolor de cabeza todo esto En esas condiciones Tiene que ser difícil Estar cómoda contigo mismo Te hacen sentir mal Solo por ser quien eres La verdad Es que me encuentro De todo lo que crean ¿Verdad? Me encuentro De la clase de persona Que quiero hacer Estoy harta De un montón de cosas Natsuki se sujeta La feta con las manos Y lleva con la cabeza Sé lo que me conviene Pues no dejo de engañarme A mí mismo Es mucho más fácil Estar cómoda Aunque seas infeliz Que sea algo Que te da tanto miedo ¿Hacer qué? ¿Sabes? Cortar por los an Con ellas Un montón de cosas Como estar solo No te doy remedio Con quien hablar O salir No puedo reemplazar Lo que tengo con ellas Y no quiero que me odien Tengo miedo De que me hagan daño Por riesgo Encontré ellas Físicamente Físicamente no Pero Yo replete los pubos Natsuki ¿Qué? Si a alguien se le ocurre Si quiere hacerte daño ¿Sabes lo que es el infierno? A Natsuki se escapó Una risa No te rías de mí Perdón Es que me gustó Lo que dijiste Y eso Eso Ah Bueno Lo digo en serio Ya lo sé Natsuki me da yuri con cada La necesitaba Una vez se ha contado el tema Natsuki vuelve a acercarse A la cabeza como que se yuri Quédatelo ¿Sí? No quiero que se los coma A nadie más ¿Seguro? Natsuki es siguiente Estoy seguro Entonces Me los quedo Y pienso disfrutarlos Natsuki aparta la mirada Vean la calidad y sensación De recorrer el cuerpo Se aferra a ella A sabiendas desequilados Les da el valor Contigo delicado Ansiedad Y ataques de pánico Ah Hoy llegaste a tu optimiado Ajá Es que es material de lectura Ajá Natsuki está sentada En su sitio En vez Esta vez Con un toma de manga Tiene el almuerzo de lado Y también Se sienta De a ver Su propio libro Es horrible Es horrible que no sea buena Tenga que acabarse Forma parte de tu vida Y de repente Un día desaparece Y no queda nada Te hace sentirte vacía Es una pena Porque estoy pronto A experimentar Esa misma sensación Voy en el último libro De esta saca Que mal Pero en parte También insatisfactor De vivir el final De la historia No sé si me gustaría Que siguiese para siempre Puede ser O que hay algunas cosas Que se deberían de seguir Por otro lado ¿Alguno de estas leído Algo que se te haya hecho largo? Sí, claro Recuerdo al menos Una lectura que se me hizo insoportable En la mitad Y encima al final Me pareció un asco Así que es terrible Que acabe algo bueno Pero también que sigan Alargando el tema Cuando ya no te gusta Las dos cosas Son lo peor Ajá Bueno Así es la vida Todo se acaba Tartos de plan Las dos Se quedan calladas Comen despuesimitamente Es que uno Sigue leyendo su multidad Solo que no te aquí Apenas toques un medio No salen los fines de semana ¿Verdad? ¿Cómo? Con amigas Quiero decir A dar una vuelta Al sitio comercial Lo que sea No vivo en claustrada ¿Sabes? Ay, perdón Por asumir cosas Bueno Supongo que es algo Más que otras personas Más que tú Las autoridades del club No quedo con amigas Para pasar el tiempo Sin motivo Normalmente Te quedo con mi grupo De jugos de mesa Grupo de jugos de mesa No me hagas caso Son mis cosas de nerd ¿Por qué lo perdon? Solo por curiosidad Me di cuenta De que no te imaginabas Una de esas cosas Así que me dio curiosidad Yo te miré en a Tzuki Y se daba cuenta De que está temblando No me me es así Perdona Tzuki se acerca Las rodillas Al pecho Y baja la cabeza No puedo más ¿Y si algo Que te molestó? Yo hice torta Y empecé a dar las ventas A lo que puede haber dicho O hecho Lo hice Lo corté por lo sano Hace rato Les envió un mensaje De pedecirse Las bloqueé Porque tenía miedo De sus respuestas Y hoy me siento Como si estuviera Marta por dentro Ah Pues Lo siento Sin saber que ser el absoluto Yudi no encuentra Palabra de consuelo Para ella Mientras tanto El ruido inusual De la respuestas Y en Tzuki Llena el ambiente Entonces Vuelve a hablar Con una voz Apenas más audible Que un susurro Ayúdame Tengo ganas de vomitar Y tengo ganas De pegar mi cabeza Contra la pared Por favor Ayúdame No puedo más A lo mejor Estás sufriendo Un ataque de pánico Al darse cuenta De algo La actitud De Yudi Cambia de repente Tengo experiencia Con estas cosas Así que te ayudaré ¿O qué? Natsuki siente Con resignación Mientras sigue La cabeza aterrada Con las rodillas E hiperventilándose Yudi se acerca A Natsuki Y se sienta En el escalón Que tiene detrás Luego le pone Las manos En los ojos ¿Sientes mis manos? Natsuki siente El tocarlas Yudi nota O más Como timbre Y se estremece Yudi mantiene Un tono de voz Apagado y amable Conmigo estás En un lugar seguro Así que nadie Puede hacerte daño Natsuki siente Otra vez Aunque Yudi Solo le está tocando Los hombros de Natsuki Casi se nota En la base Del cuello En el acelerado Y del pulso Haremos juntas Un ejercicio De respiración Solo tienes que escucharme Y respirar Al mismo ritmo que yo Ahora Adentro Entre sus manos Nota que los hombros De Natsuki Se elevan Cuando intenta Respirar como ella Luego sueltan El aire juntas Aunque Natsuki Sigue respirando De forma recortada Estupendo Vamos a seguir Siguen así Unos cuantos veces más Bajo la atenta Mirada de Yudi Pasado un rato Medios minutos En silencio Lo peor ya pasó Pero Yudi Decide no apartarse Hasta que Natsuki Se lo diga Mientras tanto Natsuki Ya levantó la cabeza De las rodillas Y respira un ritmo Y respira un ritmo más normal Inspira profundamente Por el tono Y Yudi La suelta Como cuando empieza A levantarse Poco a poco Estira los brazos Lo siento No quería perder La compostura No sé ¿De qué me pasó? No tienes que Disculparte por nada Debe ser una experiencia Muy estresante ¿Esto va a pasarme Más veces? Puede ser O puede que no Podemos tomar Medios para evitarlo ¿Puede que te irá sintiendo Mejor con el tiempo? Natsuki Aquí vuelve a resentarse Así que Yudi Se aparta Para dejarla del sitio Yudi Se dio la vuelta No tomar Llegué Que había dejado abierto Sobre el sol Llegué Un plomo Sacude de la puerta De un poco Creo que no habría podido Superar esto sola No está sola Yudi Vuelve a sentirse Tímida Y hablar Mediando su propio regazo A partir de ahora No tendrías que hacer Nada sola Al sí rezo Yudi Se pone tensa No necesito Al que alguien Como ella Comparta sus sentimientos Tan abiertamente Pero Natsuki Tiene algo Con ella Precisamente Le resulta Mucho más natural Sí sé por qué Natsuki Es tan tímida Y duda Tanto de sí misma Como Yudi A Natsuki Es tan buena Ocultándolo Que Yudi Tardó mucho tiempo En darse cuenta Por eso Yudi Puede ofrecerle El consuelo Que ella misma Habría querido Así que se lo odie Así demuestra Que todos Medecemos El amor de los demás Hace falta Aceptar Ser realidad Para iniciar El complejo Proceso De aprender A creerse A uno mismo Lo dices En serio Porque creo Que te acabas Arrepintiendo Porque lo dices Porque sí Seguramente Voy a tener Mucho tiempo Los fines De semana A partir De ahora Así que Me estás dando Permiso Para ser tan pesada Como que Ayer te Arraste A un montón De sitios Entiendo Pero ya lo dijiste Así que Ahora no te puedes Retirar De lo dicho Ajá Bueno Entonces no me queda De otra Que se te resta Responsabilidad Ajá Conozco Un heladería Buenísimo Por fin Vas a averiguar Con el helado Faudito ¿De qué estás Hablando? Ah ¿No te acuerdas? El primer día Que viniste al club Adivinaste el helado Faudito de todas Pero dijiste Que del mío No tenía ni idea ¿En serio? No me acuerdo Ni nada de eso Ah Es verdad Si me acuerdo Que creí que seguramente Era el de té verde Que se niega Con la cabeza Bueno Intento Pero suelo pedirle El de chocolate Y frambuesa Chocolate Y frambuesa Que sofisticado ¿Sofisticado Por qué? Ah No sé Creo que Creo que debería haber Adivinado Algo así Bueno A lo mejor La próxima vez Puedo el de chocolate Y fresa Eh El de fresa Es mi favorito ¿Qué coincidencia? Creo que ayuda mucho Tener algo que te cause ilusión Todavía tengo esa sensación En la boca del estómago Pero ahora es más fácil convencerme De que hice lo correcto ¿De por qué ayudar de alguna otra manera? No se me ocurre nada No hay nada Que me pueda poner esto fácil Y ya se ha hecho más de lo que te hubiera dicho No se ha hecho más de lo que es emocional Hmm Ahora que lo pienso Todavía no hemos hablado de la carta que escribiste Pero creo que eso ya está superando a estas alturas No sabía ni qué decir Solo creo que me ayudó a entender mi necesidad un poco mejor La forma es que me gusta que me trate Y la clase de amigas que quiero tener Por eso que voy a venir aquí para empezar Aunque tenía miedo de causarme más problemas Creí que había sido una coincidencia que nos encontríamos aquí la primera vez Este... Pues no exactamente ¿Qué quiere decir? Nada Es que a lo mejor te seguí un poco Con ayuda de Sayori Eso es Pero dijiste Soy tímida, ¿sí? No estaba lista para... En fin Ya sabes lo que te digo Bueno Supongo que me alegria que al final juntaras el valor Aunque fuera a tu manera Sé que has tomado muchas decisiones difíciles Eres muy valiente Y gracias a eso Te ayudaré a ahorrar al largo Creo que cualquiera estaría orgullosa de ti ¿Cualquiera? ¿Tú por ejemplo? Sí Yo por ejemplo ¿Sabes? Creo que podría acostumbrarme a esto Siempre que no me molestes demasiado Muy bien Solo un poco entonces Eso sí Sé que ahora mismo debes de tener la cabeza ha hecho un desastre Pero de verdad Creo que el futuro te depara cosas buenas Lo digo sinceramente Gracias Es agradable que te digan que te vayan bien Las dos chicas siguen hablando durante el resto de la hora del marzo Pero hay una nueva sensación entre ellas Una mayor confianza en lo que les depara el futuro Durante unas horas Se celebrará otro ordenador del club de literatura Y las cuatro chicas del club pasarán el rato juntas y felices Cada uno de ellas con sus propias cualidades especiales Tiene algo que ofrecerles a las demás A través de la amistad y la literatura Las chicas del club seguirán creciendo y buscando la felicidad juntas El final de cada capítulo es el principio del siguiente Yo le doy vueltas a una idea Como está a punto de terminar con una saga de videos muy largas Estaría bien tener algo nuevo preparado Quizás el fin de semana sería buen momento para ir a la alegría Juntas Y hasta aquí el episodio del día de hoy Honestamente este es de los episodios que más me ha gustado Y espero que el de ustedes también Así que sin nada más que decir Y espero que este video les haya gustado Chao y nos vemos hasta la próxima